Teo, primer entrenamiento, ¿cómo estás? Sí, muy feliz. ¿Sí, no? ¿Conocí a Los Ángeles? Sí, vine de vacaciones. ¿Y qué te parece? Es muy bonito. Y UCLA impresionante, ¿no? Las instalaciones, ¿no? Álvaro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Teo? ¿Se porta bien o no? Bien. Buen tipo, ¿no? Gracias. Teo, cuéntame cómo ha sido tu primer entrenamiento con el Real Madrid. Lo hablo muy bien. Estoy muy contento ya de pisar el terreno de juego con ellos y ahora pues a trabajar duro y a competir. ¿Qué tal se portan los compañeros contigo? Muy bien, muy bien. La verdad que desde el primer momento se han comportado muy bien. Ya, pues nada, ahora a seguir. Bueno, enhorabuena, disfrutando. ¿Por qué. ¿Por, por primera vez el que se va a llevar? Gracias.